y bueno así vamos a comenzar nuestro calendario de adviento va a ser algo súper este curiosito porque está enfocado a los niños y bueno estos son unos sobrecitos que yo conseguí en la papelería los cuales vamos a rellenar con dulces yo compré estos chocolates estos son de la vaquita son chocolatitos pequeños y los vamos a adornar con estas esta plantilla de los números 1 2 3 así hasta llegar al día 24 de diciembre esta es una hojita que yo imprimí la saque de pinterest les voy a poner en la cajita de información en la liga para que también si les gusta pues la impriman y bueno lo que yo conseguí igual en pinterest fue esta que es una hojita que es un calendario de adviento que está súper padre porque cada día es una actividad no es una actividad como tal sino que lo que trae digamos de sorpresita es que por ejemplo en el día 1 trae una adivinanza para el día 2 trae un trabalenguas y así se va yendo adivinanza trabalenguas y trae adivinanza trabalenguas entonces los niños cuando abren el día que les toca sacan su dulce pero también sacan la tarjetita con el con el con el trabalenguas o con la adivinanza que les haya tocado entonces eso los hace a ellos pues más este divertido les hace ver más divertida esta pues esta actividad sale así que pues vamos a empezar como ven esto es súper súper fácil aquí lo primero que empecé a hacer es que vamos a ponerle todos los dulces los dulcitos en este caso yo puse chocolates de la vaquita súper súper ricos en estos sobrecitos me hubiera gustado fueron un poquito más grandecitos pero pues eran los que habían y bueno por eso escogí sus dulces más pequeñitos y bueno ahí está y así me fui con todos todos los sobrecitos los fui rellenando y en total fueron 24 porque es uno por cada día hasta llegar al 24 bueno de ahí solamente fue recortar estas tarjetitas las puedes hacer a mano también yo tuve la oportunidad de imprimirlas y ahí te voy a dejar y como te dije te voy a dejar ahí en la cajita de descripción el enlace de donde yo lo saqué en pinterest está súper padre esto para los niños porque así es una es digo a ellos como quiera les encanta todo eso de la navidad y todo pero pues es una manera de involucrarnos involucrarlos a ellos un poquito más en que cada día vayan a ir a agarrar un sobrecito y vean que les tocó no de dulce porque dulce ya sabrán pero de si es una adivinanza o si es un trabalenguas así que está muy muy padre me gustó mucho había otros de frases así como frases motivadoras y eso pero yo creo que este que va enfocado a los niños está súper padre bueno aquí ya tenía todos los sobrecitos entonces ahora sí era momento de recortar estos circulitos por favor relájense mucho esto se trata de divertirnos así que si no te sale el recorte así súper delgadito digo súper redondito así como va no pasa nada así que relajados y es cuestión de divertirse aquí haciendo esto me encantó a mí haberlo hecho lo iba a pegar pero luego me acuerdo que tenía es todas pinzas así que mejor se las puse y me sirvió para poder colgarlas después y mejor de ese lado mira qué bonitos esas pinzas sin querer ya las tenía y bueno aquí ya están todas todas perdón todos 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 los sobres listos para que los colguemos del 1 al 24 todos qué bonito me gustó mucho 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 y luego me puse a pensar dónde los voy a poner y pues dónde más en el refri que está en el paso ya ven que la casa es pequeñita así que ahí estaba rael y está viendo a ver qué hacía a ver qué le tocaba a ella y en el refri me gustó luego así quedó ya colgadito un poquito más ahí de adornitos y qué tal ya está fácil y rápido nuestro calendario de adviento qué tal para los niños espero que les haya gustado este vídeo y que si quieren lo intenten les voy a dejar en la cajita los enlaces para que quédense mucho los quiero mucho mucho y gracias por todos tus likes y sus suscripciones al canal gracias gracias y nos vemos en otro vídeo bye